Las renuncias son muy personales, tengo mucho aprecio y cariño por el presidente Calderón, lo traté muchos años y yo creo que los que decidimos quedarnos en el PAN, pues tenemos esa necesidad y esa responsabilidad de seguir fortaleciendo a la institución con los que estamos y darle la bienvenida a muchos más que se van a sumar. Ya empezó nuevamente los cursos para las afiliaciones y a partir de enero entrará una nueva camada de gente al PAN que refrescará mucho en los institutos. ¿Cuántos panistas votaron? 5.300, el 61%. ¿Qué día de enero estaría tomando ya protesta Rusia? No, no, no puede, si no hay impugnación puede, yo el sábado le entrego el changarro. Y ya le dejó todo. Ahí nos vemos, adiós. Si hay impugnación pues sí se puede tomar hasta un mes. O hasta más, yo creo que un mes, mes y medio. Entonces, ¿cree que ella ya no va a hacer ningún cambio en los cargos que están ahorita dentro del PAN? Pues ni qué decisión de ella. La verdad es que tenemos que ser respetuosos. Yo les digo, son unos nuevos tiempos de acción nacional. Hay un liderazgo que me toca a ella asumir y que todos los demás debemos de estar solidarios con las elecciones que lleva el PAN. Gracias. Gracias, señor. Gracias.